La viajera que quiso enseñarme a besar en la gar de Osterlis Primavera de un amor Amarillo y frugal como el sol Del veranillo de San Martín Hay quien dice que fui yo El primero en olvidar Cuando en un si bemol de San Bré Conocí a Mademoiselle Amsterdam En la patua Nueva York Da más sombras que los limoneros La estatua de la libertad Pero en Deisole y Surrún Las sirenas de los petroleros No dejan reír ni volar Y en el coro de Babel Desafina un español No hay más ley que la ley del tesoro En las minas del rey Salomón Y desafiando el oleaje sin timón y timonel Por mis venas van ligero de equipaje Sobre el cascarón de nuez mi corazón de viaje Luciendo los tatuajes de un pasado bucanero De un velero al abordaje de un De un no te quiero querer ¿Y cómo ir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran Del agravio de buscar labios que sacan de quicio Mentiras que ganan juicios tan sumarios Que envilecen el cristal de los acuarios De los peces de ciudad Que mordieron el anzuelo Que bucean a ras del suelo Que no merecen nada El dorado era un champú La virtud Unos brazos en cruz Un pecado, una página web En Comala comprendí Que al lugar Donde has sido feliz No debieras tratar de volver Cuando en vuelo regular Pisé el cielo de Madrid Me esperaba Una recién casada Que no se acordaba de mí Y desafiando el oleaje Sin timón ni timonel Por mis venas van Ligero de equipaje Sobre el cascarón de nuez Mi corazón de viaje Luciendo los tatuajes de un pasado bucanero De un velero al abordaje de un De un ligero de mujer ¿Y cómo ir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio De buscar labios que sacan de quicio Mentiras que ganan juicios tan sumarios Que envilecen el cristal de los acuarios de... De los peces de ciudad Que perdieron las agallas En un banco de hemorraya En una plaza En una plaza Sin mar En una plaza En una plaza